Los desayunos de Capital. Los desayunos de Capital. El exsecretario técnico de REAB del Consejo General de Economistas. Vamos a hablar de esas previsiones de recaudación del gobierno que se recogen en los presupuestos generales del Estado. Antes vamos a hablar de inversión, de un fondo de búsqueda de oportunidades creado en el año 2020. Es un fondo que capta financiación para comprar compañías. Van a estar con nosotros los gestores para decirnos qué tipo de compañías buscan, cómo gestionan, cuál es el objetivo, a qué tipo de inversores va dirigido. Pero antes de nada, segundo café de la mañana. Elena Fraile, ¿con quién nos tomamos este café? ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Hoy estamos hablando en este recorrido que hacemos precisamente de la Semana de Experiencia de Cliente. Hoy traemos a dos empresas invitadas y es que todos los invitados han lanzado mensajes sobre este asunto, sobre la experiencia de cliente combinada sobre todo con esa experiencia de empleado. Eran importantes los mensajes por este último congreso de DEC celebrado la semana pasada y han sido, como decimos, muy importantes. Había mucho interés y así se ha demostrado. Hay compañías embajadoras precisamente de esta experiencia de cliente y, como decimos, en nuestros desayunos, hoy nos acompaña Laura Gonzalvo, directora de Comunicación de Seguridad Direct para España, Portugal y Latinoamérica. Laura, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Pues encantada de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo fenomenal. Decías tú, precisamente en el congreso, en la celebración, que no se podía entender experiencia de empleado sin experiencia de cliente. Esto ha sido uno de los mensajes que se ha querido dejar, precisamente, en este último congreso. Pues, precisamente, yo creo que lo que hemos venido demostrando en los últimos años es que es muy necesario trabajar en la experiencia del cliente, situar al cliente en el centro de todas las decisiones que tomamos a nivel empresarial. Pero para poder cuidar al cliente hay que empezar cuidando a nuestros empleados, ¿no? Solamente teniendo a esos empleados felices somos capaces de que esos empleados provengan de una experiencia buena a nuestros clientes. Y, al final, se ha demostrado que si tienes personas cohesionadas y comprometidas con el compromiso y con el propósito de la compañía, pues somos capaces de tener mejores resultados y clientes más satisfechos. Este es uno de los mensajes, Laura. Se ha hablado mucho. Había, como decimos, muchísimo interés. ¿El significado de este congreso ha sido importante este año, más que nunca? Pues sí, efectivamente, yo creo que ha supuesto un punto de inflexión porque históricamente veníamos hablando de experiencia de cliente y yo creo que las tendencias nos apuntan cada vez más a un concepto más global, que es ese de total experience o human experience, donde lo que nos damos cuenta es que al final lo importante es la experiencia y lo que casi menos importa es el apellido, de cliente, de empleado, de paciente, de ciudadano, pero al final gozar de buenas experiencias en todas las interacciones que tenemos con las marcas, con las organizaciones y con los distintos organismos. Pues ahora seguimos hablando, pero también voy a presentar a otro de los invitados. Es Matthew Birber, director regional para España de Springle. ¿Lo he dicho bien, Matthew? Sí, correcto. La pronunciación de la empresa es Springle. Es Springle, sí. Esta es una empresa americana que lleva exactamente en España, ¿cuánto tiempo? Cuatro años. ¿En qué trabajáis precisamente? Nosotros trabajamos directamente con las marcas como Secure's Direct, que ayudamos realmente con tecnología a mejorar esa experiencia de cliente, descentralizar los puntos de contacto que puede tener un cliente con sus consumidores y al final con las marcas y agilizar esta área de conocimiento, inteligencia sobre este cliente, su asociación con la marca y también eso impactando también la parte de experiencia de empleado. Claro, claramente, un empleado que tiene la tecnología facilitada para hacer mejor su trabajo y focalizarse en las cosas que realmente impactan a la experiencia del cliente, pues esa parte ayuda también a que ellos valoricen más su trabajo, valoricen más la empresa con que están trabajando, para que ellos tienen ese foco real en impactar el día, la vida de esas personas. ¿Ha cambiado desde el tiempo que tú llevas aquí mucho hablar de experiencia de cliente, hablar de experiencia de empleado en nuestro país? Yo creo que sí, ha mejorado, realmente ha avanzado bastante. Cuando tenéis empresas que este foco realmente de cliente es un punto central en su estrategia, pues eso ya sí significa que vamos avanzando y que el empleado ya forma parte integral también de esa experiencia, pues también es un avance, todavía queda retos, compartidamente a unos países donde hay una centralidad de servicio tipo América, Estados Unidos, América o otros países, donde realmente ese foco siempre ha sido natural, más natural que aquí, más enfocado en los clientes o consumidores, más de producto y cómo vamos a presentar ese propio servicio al mercado, pues nosotros aquí en España, pues tenemos todavía un camino a llegar, pero vamos bastante bien en los últimos años que yo estuve aquí. Laura, en ese camino hablaba precisamente, ponía sobre la mesa, seguridad directa, claro, vosotros lleváis trabajando mucho tiempo en todo eso, pero también hay retos, ¿no? Laura, los retos de futuro son muchos y hay que saber, te iba a decir, por dónde va el camino. Bueno, aquí yo creo que lo fundamental es que efectivamente cada vez como consumidores somos más exigentes, cada vez queremos vivir una experiencia mucho más personalizada, mucho más adaptada, todos sabemos que como personas somos diferentes, con lo cual pues también en esa interacción con productos y servicios de las marcas, requerimos de cosas diferentes, incluso como empleados, como decíamos antes, todo está muy relacionado, no todos como empleados queremos lo mismo, hay personas que quieren más beneficios sociales, personas que quieren más flexibilidad o conciliación. Es que hablábamos precisamente, perdóname, de esa experiencia de empleado de una forma personalizada casi dentro ya de las empresas. Efectivamente. ¿Qué es lo que se mira ahora? Yo creo que aquí, y es importante lo que decía Macio antes, ¿no? Aquí desde luego nos tenemos que apoyar en la tecnología, pero también en el análisis, en los datos, en toda la información que podemos ya ser capaces de recabar. Creo que cada vez más tenemos que, y lo decía el otro día en el Congreso, ¿no? Tenemos que ser capaces de escuchar más que de hablar y las marcas tendemos a hablar demasiado y tenemos que escuchar más a nuestros colaboradores y a nuestros clientes y entender qué es lo que necesitan y adaptar esas experiencias precisamente a esas necesidades. ¿Y cómo lo estáis haciendo vosotros, Laura? Bueno, nosotros yo creo que tenemos muy claro que tenemos una combinación de tecnología y de personas, ¿no? Y de servicio. La tecnología es una herramienta fundamental para ser capaces de ofrecer esa mejor experiencia, pero al final donde nos la jugamos es en las interacciones con las personas, con nuestros propios colaboradores y los clientes. Con lo cual, lo que estamos intentando es aprovechar toda esa información que nos da la tecnología y toda esa capacidad que nos da de personalización y de segmentación para hacer realmente experiencias memorables, tanto desde el punto de vista interno con nuestros empleados como desde el punto de vista externo con nuestros clientes. Mathew decía capacidad de personalización. Vosotros sois una empresa, como decía, norteamericana en este caso, con sede en Nueva York. Precisamente, no sé si Europa y precisamente, concretamente España, tiene todavía mucho recorrido que hacer en todo esto. En la parte de experiencia cliente, un cambio importante durante la pandemia ha sido un poco la digitalización, ¿no? O sea, que el traslado de esa experiencia que típicamente hemos tenido de manera humana pues al mundo digital. Entonces, lo que vemos es un poco este exponencial crecimiento de canales que están aplicando los consumidores y que al final las empresas tienen que correr detrás de esos hábitos que tienen los consumidores con su comunicación entre ellos y también pues con las empresas. Pasamos de modelos de comunicación asíncronos a modelos de tiempo real, tipo WhatsApp. Pues WhatsApp no es un canal en sí, es un chat, es una red social, es una videoconferencia. O sea, que al final ese cambio pues impacta mucho a la capacidad de empresas de seguir con ese camino, de conocer y después ya aportar pues una experiencia excepcional y personalizada. Ese cambio es diferente en cada país. Aquí en España somos bastante WhatsApp. Te iba a decir eso, es difícil convencer a las empresas a la hora de hablar de estos temas. No sé si es difícil, os las traslado a los dos, porque no sé si es, por tu parte, trabajáis con seguridad y seguridad también trabaja con vosotros. Tú lo ves desde la parte más empresarial, es decir, no sé si las empresas se dejan convencer muy pronto y decir de qué estáis hablando. Y vosotros, Laura, ¿por qué habláis de ello precisamente? Bueno, yo creo que particularmente, efectivamente, como decía Matthew, tenemos que intentar aprovechar todos los canales que están a nuestra disposición y que sean canales naturales tanto para los empleados como para los clientes. Al final, muchas veces intentamos forzarles a llevarles a otro canal cuando lo que hay que hacer es hablar con ellos en ese canal orgánico que ellos utilizan. Es verdad, y esto lo daría para otra charla, que hay que trabajar mucho aún con la protección de los datos, con la autorización para la utilización de esos canales. Y efectivamente, sabéis que a día de hoy, bueno, pues la ciberseguridad es algo que está en el top 1 de las prioridades de todas las compañías y, bueno, aún existen, yo quiero, determinados miedos y determinadas probablemente, justificadamente, previsiones para evitar que un mal uso de estos canales nos pueda poner en una situación comprometida. Pero yo creo que estamos trabajando y eso es, bueno, pues de la mano de compañías líderes y muy sólidas en este sentido, que nos permiten llegar, como digo, a través de esos canales naturales hacia nuestras audiencias y nuestros usuarios. Matiu. Sí, el punto de la protección de datos es muy importante. Pero la pregunta era, ¿es difícil de convencer a las empresas a hablar de experiencia de cliente a hablar de experiencia de empleado? Pues justamente por ese caso que estamos hablando de fuera de control, y control es muy importante para las empresas. Entonces, ¿cómo convencer que entrando en esos canales, que son los canales de preferencia? Yo creo que es bastante natural para ellos de entender el porqué. Yo creo que la dificultad viene de, pues no es solamente tecnología, son procesos y son las personas que tienen que estar muy acompañados con todo esto. Hombre, yo diría que es fácil, al menos desde el punto de vista de compañía, porque lo bueno que nos permite toda esta tecnología y todas estas herramientas es que realmente nos lo llevamos a la piana, nos lo llevamos a los resultados y vemos que como compañía cuidar de los empleados y cuidar a su vez de los clientes es mucho más beneficioso, es mucho más rentable y ayuda y contribuye directamente a la sostenibilidad de las propias marcas. Con lo cual, bueno, como todo en la vida, cuando sacas los datos y demuestran realmente que hay una correlación directa entre esa inversión en experiencia y ese retorno en resultados, pues ahí las cosas se nos ponen un poquito más fáciles. Más fáciles. ¿Por qué hay que hablar de experiencia? Aquellas empresas que nos están hablando, de experiencia de cliente, experiencia de empleado, ¿por qué hay que hablar, Matthew? ¿Por qué hablar? Porque al final es el único diferenciador entre una compañía y sus competidores. Al final puedes tirar a precio, puedes tirar a calidad de servicio. Son muchos puntos que cada uno pone delante, pero si no eres capaz de llevar a cabo una experiencia excepcional, la gente no se queda. Laura, yo siempre digo, ¿no? El círculo virtuoso es cuidar a tus empleados, que ellos cuiden a tus clientes y solo así permitirá el crecimiento sostenible de la compañía. Bueno, pues eso es importante. Eso de impacto en las cuentas de resultado de las compañías debe tenerse muy en cuenta. Pues Laura Gonzalo, directora de comunicación de Securita, directo para España, Portugal y también para Latinoamérica. Y Matthew Birber, director regional para España de Spring. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos desayunos. Gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias.